Truss Wallhouse, arquitectos creadores, Eizaku Unshida y Katrin Fondlein. Katrin Fondlein, un graduado de la Asociación de Arquitectura en Londres, 1998. Profesor de la Universidad de Tokio en 1999. Profesor visitante en la UCLA, Los Ángeles en 1986. Era creativa de los hogares, del Aero Espacial Surrealista, Japón, y co-creador de la Torre Orbit en el Parque Olímpico de Londres. A la vez terrenal y de alta tecnología, rústica y urbana, las casas se construyeron en Tokio en años 1990, con su esposo, Eizaku Unshida. Un graduado de la Universidad de Tokio en 1999. Profesor visitante de la UCLA, Los Ángeles. Su empresa, Unshida Fondlein Arquitectos. Es un organismo asociado a arquitectos inglés y japonés, fundado en 1986 y con base en Londres. La formación de una serie de espacios en forma de cueva en un blanco bucle de serpentina. Formaron la Truce Wall House, terminada en 1999, ubicado en Machida Ciudad, Tokio, Japón. Su arquitectura está situada en el cruce entre el concepto del espacio Bachelard, explorando sus componentes simbólicos, psicoanalíticos, una investigación científica y la forma geométrica. Se centró en la geometría del caos y no lineal matemática. Es la manera de llevar la verdadera independencia del objeto arquitectónico. Ahora, con el programa de áreas de la obra, esta obra tiene diferentes espacios de organización, en los cuales se dividen en tres. Esta obra, como ya había mencionado, tiene un concepto muy interesante, ya que era significativa a un caparazón, en donde abunda la tranquilidad, fuera del ruido y resalta la intimidad de la obra. Al igual, podemos observar que existe un aprovechamiento de luz con el área que más resalta, que sería el jardín en la planta terraza. Como primer espacio o planta, sería la planta de cubierta, en donde está el área de la terraza y jardín. Como ya había mencionado, es de mayor aprovechamiento de luz. Podemos observar la gran conexión que tienen las escaleras que van dirigidas hacia la terraza jardín, con el espacio de la segunda, de la planta baja, en donde se conectan bastante bien cada una de las secciones de esta casa. Continuamos con la planta baja elevada, en donde están tres espacios importantes, que sería la cocina, que es un concepto abierto, la sala de estar y comedor, y la terraza. Si nos fijamos en la planta que vimos anteriormente, estaba el jardín, pero al bajar las escaleras hay una pequeña terraza, en donde también se puede recibir la luz del sol, y muy buena ventilación. En el interior de la casa de esa planta, podemos observar que el ojo de la pequeña terraza va dirigido hacia la pequeña sala y la cocina, en donde son espacios abiertos y donde se siente una calidad o calidez, en la cual la persona tiene intimidad y se siente en un espacio tranquilo. Y recalcamos que es un espacio refrescante, ya que tiene ventanas grandes, en donde se dirigen a la terraza, y hay aire fresco. Continuamos con la última sección, que sería la planta semisótano, en donde se ubica el dormitorio y el baño. Los espacios más íntimos, en los cuales la familia o las personas que van a habitar esta casa, van a sentir mayor intimidad de la que sienten en las dos plantas anteriores. Ya entrando en un espacio más analítico, empecemos con los análisis estructurales de función, de forma, de la obra. Empecemos con las formas. Las formas, curvas y articulaciones son lo principal de la estructura, son las más visibles y lo que se puede ver a primera vista. Siendo esta lo que genera la mayor atractivo visual de la estructura, al no ser una forma geométrica, y no mantener esos bordes afilados que tanto conocemos de la arquitectura actual. Pero, si nos fijamos ya en la sección en planta, podemos darnos cuenta de que, a pesar de que la estructura es una forma irregular, y que sus bordes son curvos y no articulados, sí existen tres figuras básicas que generan los tres espacios principales de la estructura que se mencionaron antes. Está lo que es el círculo, el rectángulo y el triángulo rectángulo, tal y lo que se ven acá. A pesar de que estas formas son las principales y las que se pueden ver en un análisis más complejo, siempre están articulados de forma suave, en la que sus bordes son suavizados y son de una forma armónica, en la que no se puede encontrar la articulación visible. Hablando ya de sus relaciones espaciales, podemos encontrarnos de que la intersección y el encadenamiento es lo principal dentro de la obra, donde la intersección es donde se intersectan los espacios de una forma armónica, en la que no es posible ver dónde inicia un espacio y dónde termina el otro. Y el encadenamiento lo podemos ver al darnos cuenta de que un espacio se dirige directamente a otro, teniendo un espacio de intermediario. Podemos tener, por ejemplo, la zona de la escalera, donde esta escalera sirve como intermediario entre la zona de terraza y el patio interior de la estructura. Y el mismo espacio sirve como forma de intermediario entre los espacios interiores y el espacio exterior, que conecta directamente con la terraza y sucesivamente. No sé si conocen la botella de Klein, pero si no, les dejaré una imagen para que la sepan. Esa botella tiene la teoría de un espacio en cuatro dimensiones, donde el espacio interior se conecta con el exterior con una sola cara. La misma cara exterior es la misma cara interior. Si seguimos el recorrido del espacio exterior, vamos a llegar al interior y sucesivamente si seguimos el interior, vamos a llegar al exterior. Esa es la teoría de la botella de Klein. Y si se fijan, la botella es bastante parecida a la estructura que tiene el arnés de la Truss Wall House. Y es más o menos la teoría que tiene esta casa, ya que los espacios interiores se conectan con el exterior. Y si seguimos, por ejemplo, el muro de la entrada principal, podemos seguir completamente, llegar a la escalera, llegar a la terraza, de la escalera bajar, entrar a los interiores, el interior, dar unas cuantas vueltas y seguir saliendo por el mismo extremo, en el que no hay articulación visible, así que el espacio exterior se junta con el interior. Hablando ya en un análisis compositivo, hablemos de pequeños detalles compositivos de la obra, valga la redundancia. Empezamos con el plano predominante, visible principalmente en el asociacionamiento, donde la misma primera planta, la planta alta que se había mencionado antes, sirve como un techo que, inclusive con la sombra, delimita el espacio donde va a estar el estacionamiento, generando así incluso más amplitud del terreno de construcción, sin necesidad de un elemento que defina ese espacio, además de la misma sombra. Tenemos también el plano elevado, que sirve para los tres niveles en los que se compone la obra, tanto el semisótano, la planta principal elevada y la terraza. Dentro de las aberturas vemos lo que son las aberturas en los planos, y entre los planos, tanto el vertical como el horizontal. Ya hablemos de estos. En los planos, perdón, se encuentran pequeños ventanales circulares, que generan lo que son las aberturas agrupadas. Esta sección que miran acá, que es lo mismo que intentan generar acá, pequeños ventanales agrupados, que generan un gran espectáculo visual dentro, generando así luz natural, pero en pocos niveles, haciendo de que se genere luz, pero no abusen de ella. Caso contrario, funciona con los planos, perdón, con las aberturas entre planos, que en este caso sería el muro acristalado, que funciona principalmente como conexión entre el patio y el interior de la sala, lo que pueden ver en esta imagen. Otro elemento compositivo que podemos analizar es el eje y la simetría, que en el caso de esta obra, brillan por su ausencia, principalmente porque no hay un eje definido, no hay un eje marcado que en realidad pueda definirse como, este es el eje en el que se basó la obra. Yo coloqué aquí unas partes de imágenes en las que puse unos ejes hipotéticos, que posiblemente puedan haber o no, este es el que más se asemeja, la verdad. Pero, en realidad, no hay un eje que pueda decirse, este es el marco o el principal eje de la obra, valga la redundancia. Y la simetría es más de lo mismo. Si no tenemos un eje marcado, mucho menos vamos a tener simetría. Y a pesar que en estos ejes hipotéticos que los coloqué, podemos demostrar incluso eso de la simetría, ya que en estos ejes podemos ver como de un lado hay ciertas figuras, hay ciertas formas que en el otro lado no existen. Y esto es bastante importante dentro de la arquitectura, ya que diversifica la estética de una obra y evita ese aburrimiento de formas iguales, en la que un espacio es completamente idéntico al otro una vez pasó ese eje. Tenemos también lo que es la continuidad espacial, ya que, como se ubica bien en este ventanal, gracias a él podemos tener esa continuidad entre el espacio de la sala comedor y el patio, dando esa continuidad espacial y esa libertad de espacios, esa sensación en la que yo estoy en un espacio y puedo sentir como en el otro estoy completamente libre. No hay algo que nos divida. Materiales. En los materiales de la obra podemos encontrar ciertos detalles como lo que es el hormigón, principal material de la estructura, pero también el mármol y cerámica, que hace un gran contraste entre el hormigón, dando que los muros son una superficie áspera y fría, a una un poquito más cálida y detallada, como es el mármol y la cerámica, tanto para los pisos como para los muros interiores, dando ese contraste entre el exterior y el interior. En el exterior también podemos encontrar lo que es un pequeño detalle de adoquín de piedra pulida, que son esos pequeños circulitos que miran ahí, dando un atractivo visual bastante en forma de octágono. Ahora ya, dentro de ello podemos encontrar también el cristal, que se utiliza tanto para las cristaleras pequeñas que había mencionado antes, como para el muro escristalado, que es donde se mira el principal detalle de este. Este podría ser seguramente vidrio templado para poder mantener esa resistencia que se requiere para la conexión entre un espacio exterior y un interior. También podemos encontrar lo que es el césped natural o sintético, principalmente detallado en lo que es la terraza. Gracias. 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 Gracias.